Hola sean todas y todos bienvenidos a un nuevo video de combates en Pokémon Escarlata y Púrpura El día de hoy seguimos con combates VGC, estamos en el rango 10 y estamos a medio camino de Master Rank El día de hoy les traigo este team que la verdad está curiosón porque si lo ven es un team de lluvia con Polito Peliper pues era el único disponible hace tiempo aquí en el juego con Jovisna pero ahora ya llegó el poderosísimo Polito Pero traemos una variante un tanto rara también porque nos podemos gastar nuestra tera con este golem y meter una super explosión O sea está, puede estar muy buenardo, puede estar buenardísimo Ahora, el asunto es ¿Colará? Me gustaría explotarme de hecho, así como lo veo igual y me exploto Inicio así, creo que no tendría problemas en explotarme Podría estar bueno ¿Protek? ¿Explosión? ¿O puedo de hecho sacar a... Puedo salir con este de hecho porque no le pegaría por ser tipo fantasma Pero el problema es este... Que me voy a... Me voy a hacer daño No, es que puede venir con... Con sorpresa con estos compas Voy a sacar a IndyD Voy a... Me voy a explotar Tengo ganas de explotar a banda Me voy a traer aquí a este Y yo creo que aquí una muy buena opción Es traer a este Vasco Legión Más que nada por la banda aguante Por si se tuercen las cosas Podemos aguantarle un golpe a Ursaluna Y lo rematamos de un buen golpe Ya sea con homenaje póstumo Con envite acuático Ya veremos qué es lo que nos conviene en la marcha Cómo van las cristalizaciones Pero de momento, miren Yo voy a llegar ¡Me explotó, bro! ¡Me explotó, bro! Me preocupa la pantalla que pueda meter... Ok ¡Ojito! Me voy a explotar, valedor Me voy a explotar, valedor No puedes ir con este... Ok Voy este con... ¿Me voy a proteger? Y voy este... Me voy a explotar, sí O puedo ir con pedrada Puedo ir con avalancha ¡No! ¡Me voy a explotar! Venga ¡Me explotó! Sí, de una De una, de una, de una, de una ¡A unos! Aunque el problema va a ser el Dragonite Con el Compensación Porque no me lo voy a llevar Tampoco a Ursaluna Pero la idea aquí es que... Estoy locobanda Estoy locobanda Quiero ver, quiero ver qué pasa con esto Y también quiero ver cómo funciona con robustez Porque no recuerdo si sí te da KO O no te da KO Pensando que voy a aguantar el golpe Pero realmente no creo Porque posiblemente le pegan a este compa de este lado Un posible pataleta o algo acá Bueno, no pataleta ¿Cómo se llama? Tierra Viva Posiblemente Entonces... Ya veremos Ya veremos Ya veremos cómo sale esto Ok De tipo normal igual ¡Ojo! ¿Para meter el Blood Moon? Ok, protegemos No puede venir igual con este... Con esta cosa ¡Enfado! Ojalá no le pegue ¡Vámonos! Protek y acá ¡Pum! ¡Ursaluna! ¿Qué te pasó? ¡Ja, ja, ja, ja! No lo esperaba, ¿eh? No lo esperaba ¡What the fuck! Si este Dragonite No hubiera traído compensación ¡Se va, eh! ¡Se va! ¡Se va, banda! ¡Se va! O sea Literal se va Voy... Voy... Voy a sacar a Poli Para ir preparando la lluvia O puedo ir con este Y a Quayer No, es que es poco eficaz Voy así No, tiene que ir con enfado Este Homs Lo malo No tengo Follow Me Para redireccionar Pero realmente No me importa Bueno No tengo Tera de Hada No tengo Hada Si no, estaría bueno Que no viniera con enfado No sé si lo van a aguantar, ¿eh? Ahora ya no sé Si lo van a aguantar Mis Pokés Yo creo que el rival No se la esperaba igual ¡Ja, ja, ja! ¡No escoge! ¡Vamos, bro! ¡Escoge Valedar! ¡Escoge Valedar! Ok Nos sacamos a Polito Metemos la lluvia ¡No! Se iba ese compa Sin el Compensación, ¿eh? Totalmente se iba Totalmente se iba Se iba No puede venir con sorpresas Algo bueno Entonces Voy con Y ya cristalizó Así que Me la juego A que le aguanto el golpe Y le voy metiendo daño A este compa, ¿eh? La neta Y estoy le metiendo daño a este Y acá vamos con Rayo Hielo Soy Scarf igual Así que Tengo esperanza de ser Perfecto Soy más rápido Bien 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 ahí, ¿eh? Y le voy metiendo daño Acá a este compa ¡Toma! Soy vida esfera ¡Pum! ¡No! ¡Qué daño, eh! ¡Qué daño! ¡Qué daño! ¡Terremoto! ¡Bien! 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 Espero que no está mal Vamos a ver ¿Cuál es su último ¿Poke? Ok Ogerpongo de De roca Pues rayo hielo Y vámonos Rashito hielo Y vamos a darle Vamos a darle fresquito Ya ahorita Ya ahorita creo que ya está Controlado el game Porque el siguiente turno Saco a Lo que es Es este Saco a este compa A Vascolegión No Rocazo le metió Bueno pero pues ya me lo llevo Ya ahorita Ya se las La verdad ya Ya está Ya está Ya está bastante ganado esto Ya me hacía salir con este Con Vascolegión Y ya quedó Ah salimos con Vascolegión Le metemos Incluso Una cuajera iba a decir Pero no Porque está el campo psíquico No la riegas Strom No la riegas Strom Y ya te ibas a poner la pata Tú solo Ok Pues vamos con psíquico Aquí Y vamos con un Este Fue fallar No sé cuánto pega 100 Voy con un Voy con el homenaje Porque Para no perder la banda aguante Porque con envite acuático La pierdes Así que O sea Necesito Necesito por si le llega a pegar Que no creo que me Que me Que me lo cuele Que me gane Pero pues ya Mejor Mejor así No la arriesgamos Banda Si no podemos arriesgarlo No lo arriesgues Pues bien ahí Yo creo que La explosión Ese compa No se lo esperaba De verdad Si hubiera sido Otro poke Que no hubiera sido El Dragonite Ese Holmes Se iba Doble KO Doble KO Se los aseguro Así Se los aseguro Ahora Posiblemente A ver Vamos a ver Con que viene El siguiente rival Vamos a ver Con que viene El siguiente rival Y posiblemente Podemos preparar El campo Tal vez Para explotar En el segundo turno Porque Me estoy imaginando Que puedo entrar Con Polito Vascolegión Y tener atrás A Este A este A este golem Justamente Traer a golem Atrás O incluso Un Polito Y este Compa Para meter Viento afín Ojo Eh Uy Creo que Si voy a necesitar El viento afín Creo que Si voy a necesitar El viento afín Viento afín Polito O puede ser Viento afín Este Home Creo que Si necesito El viento afín Para explotarme A gusto Y no Y Pues si ahorita No mostrar Mi carta Y ver si Cristaliza El flotter Uh, yu, 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 yu Y creo que sí, eh, sí necesitamos el viento afín Forzosamente, pero Con qué entrar, con este Y evitamos los prioritarios Pero quién trae prioritarios O puedo iniciar con Este ¿Me sirve de algo La lluvia ahorita? Creo que voy a iniciar con Indidi Voy a explotar Creo que eso está Creo que eso está claro, banda Y creo que me voy a llevar a Voy a llevar a este Eh, la jugada está rara Ahorita, yo lo sé Yo sé que se puso rara la jugada porque no traigo Así como que ni bien, ni bien, así Pero Creo que me conviene porque quiero Quiero sorprender con la explosión Así que iniciar con estos dos me agrada Porque meto viento afín Meto viento afín Y a este compa le meto Sorpresa no hiper Pero igual no le conviene Porque recuerden que El campo psíquico Protege a los que están tocando el piso No a los que Y los voladores no tocan el piso Entonces Podría meterlo en sorpresa A un mofa A este compa Pero le estoy forzando aquí Muy duro la La tera de De cualquiera que traiga Con Noki Dogi Si la trae siniestra La tiene que hacer Aún así A mí lo que me interesa Es colar el Colar el viento afín Porque lo que Él no se espera Es que le va en el siguiente turno Sí Tiene que hacerlo Dragón Sigue siendo Le pego No tengo problema La pantalla de luz Le va a hacer un paro Sí Pero Aún así le voy a pegar Metemos viento afín Le metemos un buen golpe Y ese compa No Bueno Igual hicimos Un buen daño Mitad de vida Se iba Si no cristalizaba Desarme Yo creo que me voy Sí Pero Pero Eso no nos importa Banda En este momento Creo que no nos importa Creo que no nos importa Uff Me exploto ya No es que no tengo Protec Sí, sí tengo Protec Me voy a explotar Banda Me voy a explotar Banda De una De una me exploto Ojo Ojo que me exploto De una Sí Sí Me voy a explotar Venga Vamos así Este Y ámonos Ricky Y ámonos Ricky Ámonos Ricardinho Que vamos Este Que vamos a explotarnos Papi A ver Si no saca flotter Y no se huele La explosión Va a ser muy Buen turno Va a ser muy Buen turno Demasiado buen turno Va a ser Porque Lo que les digo Es que no sé Cómo funciona La explosión Con robustez Me gustaría saberlo Realmente Y esperar Que me dejen probarlo Claramente Protegemos Cargamos Reflejo No creo que te Funciona papi Vámonos Se ve muy curioso Eso que no Uy Sí le sirvió El reflejo Si le sirvió El reflejo Me lleva Si le sirvió El reflejo Si le sirvió El reflejo De no haber sido Por ese reflejo Se me explotaba Con el otro También Ahora tengo Un problemita Bueno Bueno no tanto No tanto Pero necesito ver Qué más Trae atrás Necesito ver Qué más Trae Atrás Y darle Recio Este compa No sé No sé Si sí fue La mejor jugada Explotarme Pero Está chido Es chido Explotarse Ok Urchifu De agua Pero tengo el viento a fin Y ya cristalizó Vendaval Soy más rápido Y acá Vamos con Es que surf Le peja a todos ¿No? Voy con aguas Lodosas Sí Voy con aguas Lodosas Sí Necesito ir así Necesito ir así Aguas Lodosas Porque no sé Qué trae Todavía atrás Soy más rápido Soy más rápido Por ser Scar Por ser Este Este Tener el viento a fin Bien le bajamos la precisión Está bien No hay problema No lo No lo ocupamos Pero necesito que se lo lleve El vendaval ahora Adiós Urchifu Pum Perfecto No sé si el dañito de No sé si el dañito de este compa Fue vital El de El de Politoat Pero ahorita Aguas Lodosas Está muy Muy bien Ok Pues perfecto Creo que estamos en un punto Muy bueno Vamos con este Vendaval Y vamos con Aguas Lodosas Pues porque somos Scar Ya está Está GGS Homes Está GGS Homes Está GGS Homes La clave El viento a fin La clave El viento a fin De Neuber Totalmente fue la clave Vamos a echar Tercer combate Vamos a echar Tercer combate Claro que sí Vamos a echar Tercer combatito Porque pues Terminamos muy rápido Y ver si podemos Traer algún otro poke O a ver si nos Si nos cuela Otra explosión loca Ya vieron que se pone Se pone insanote Se pone bien insano El andar explotando Que loco Que loco Vamos a ver que tal Que tal nos va Y Ya vi lo que pasa Con Robustez No te la respeta Se brinca Se brinca el Robustez No No lo deja Vale Igual y Igual y nos vamos A Master Banda Igual y nos vamos A Master Ojo Ojo que nos llevamos A Que nos vamos A Master Rank Banda Ojalá que sí Ojalá que sí Vamos a ver En qué puesto Quedamos O igual y ni avanzamos No lo sé Vamos a ver Ok ¿Y este loco? ¿Team de qué? ¿Y este loco? Banda Me exploto Yo me exploto Banda La neta Me exploto Sí Lo veo Lo veo Totalmente Aunque Puede pegarme Con ambos Puedo Puedo hacer la misma Intentar meter El viento a fin Yo creo que me gusta Esa jugada Nuevamente Meter el viento a fin Porque claramente Él va a meter El viento a fin Y así el Crocodile No puede meter Un terremoto Tan de free Mete Pues que Indie Puedo proteger De hecho Proteger Viento a fin No pero Si me mete El mofa Y si me mete El mofa Voy a intentar Explotarme De una Me voy a intentar Explotar de una Y en la backlane Vamos a traer Estos locos Tengo Tengo un problema Y es que creo que El viento a fin Puede ser Indispensable Aquí porque Va a meter Yo veo un Leap de Crocodile Con Con este Genio Viento a fin Terremotos Puede ser Pero donde me metiera El mofa Ok No trae al otro Pues por mi Está bien Creo Pues por mi Está bastante Bien Protek Me exploto Si De una Ya de una 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 Protek Explosión Si le hace Focus Al Al golem Tengo problemas Pero no creo Que le haga No creo Que le haga Focus De este lado Entonces Porque Indiri También le puede Puede creer Que soy una Variante Trick Room Entonces No cristaliza Ojo Y si cristalizo Soy más rápido Me los llevo Por favor Golem Por favor Golem Aguanta el golpe Lo que sea Que te vayan A hacer estos Locos Aguántalo Por favor Protegemos Y acá Que Que se viene Que se cuela Vendaval Gélido Esquívalo Golem Esquívalo Golem No lo esquivó Oh Necesito que no le pegue Necesito que no le pegue Necesito que no le pegue Oh Y me bajó la velocidad No Si le pegó No 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 Ay No coló No coló Banda No coló Qué pena No traer un Follow me Qué pena No traer un Follow me Aquí Ni modo Chale Qué pena Qué pena Qué pena Oigan Polito Es muy gigante Es muy gigante Ojo Vamos con Pues voy con Psíquico Le pego acá Y voy con Rayo hielo De este lado Qué rayos No puede ser No me gustó eso Para nada que me gustó Que le haya hecho focus al golem Ni modo Protegí en vano Bueno Ni tanto Bueno Bueno No sé si era más rápido No sé si esa bajada de stat Fue No sé si esa bajada de stat Fue 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 crucial No sé si fue crucial Pero pues Ni modo Que no Ah ok De veneno lo hace Eléctrico Tráeter explosión eléctrica Chale El algoritmo ataca de nuevo Banda El algoritmo ataca de nuevo El algoritmo ataca de nuevo Banda No lo mato No lo mato En serio En serio Ah Le va a hacer focus a mi pobre ranita Le va a hacer focus a mi pobre ranita Banda Le va a hacer focus a mi pobre ranita No Sí Claro Claro Échenle ¿Qué dijo el algoritmo? Busca Busca A un A un Este Poké Que traiga Terexplosión eléctrica Claramente Claramente Ok Um Fui más rápido Fui más rápido Fui más rápido Con este compa Entonces vamos con Bozarrón Póstumo Son 100 150 Sí No puedo ir con Sí Vamos así No puedo ir con prioritarios Voy Y voy a ir con viento Tengo banda aguante No importa Ah Soy más rápido todavía Perfecto Gracias Vale Pero Le quedan dos pokés atrás Entonces El asunto es que Debo Debo de jugarlo inteligentemente Porque me queda Mi banda aguante Me queda La banda aguante No puedo ir con prioritarios Y Tengo algunos turnos Con Indidi Ya no tiene Tera Eso es algo bueno Urshifu Es el Urshifu El El siniestro ¿Verdad? No puedo ir con Golpe Bajo Pero va a meter Ha de ser Bandit Debe de ser Bandit De ese compa Creo que es mi amenaza Es la amenaza En este momento El problema es que Es poco eficaz El Esta cosa Pero necesito Meterle mucho daño A este compa Es mi amenaza Ahorita Si Reflejo Si pues tiene que haber Tiene 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 que poner las pantallas Si no me lo Me lo trueno Golpe oscuro Necesito llevármelo Necesito llevármelo Porque Si no Ya Ya fue Banda Si no Ya fue Si no Ya fue No Ya va Valió 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 No me lo voy a llevar No me lo voy a llevar Uy Si me lo lleve Ok Lo malo Es que son Siniestros Tienen que meter El reflejo En este momento O le puedo Colar Una otra vez Y lo dejo Encerrado O le pego Dos veces Es que es Más rápido Es más rápido Le voy a pegar Porque Necesita meter Reflejo O el pantal Ese Oh Lo pude haber dejado Encerrado Ok Ya no hay Campo Cuanto queda De su viento Afín Un turno Protek Ah se fue Buena Nos vamos A Master Run Banda No estaba Nada seguro Creo que Se le olvidó Creo que No O sea No se si Supo que Era full support Y no traía Ningún ataque Pero Porque se fue Solamente que Si fuera Full support Sorpresa Pantallas Pero choque anímico Debe de traer Choque anímico O el otro El ataque Siniestro Banda Llegamos a Más de Ranking Ay wey Puesto 2865 Pues la gente No anda jugando Que onda Muy alto El ranking Para nuestro Para nuestro Desempeño Como quedamos Vamos a ver Rápidamente 12 combates 2800 Un poco extraño Banda 8 victorias 4 derrotas Un Un hello Del Más de Bueno De por arriba Del 50% Pero No lo sé No lo sé Tengo mis dudas Pero bueno Sigamos disfrutando De la temporada Que nos esperan Muchos meses Con esta regulación Así que Nos vemos En otros videos Adiós Sincrono 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 Sincrono